Hola a todos, soy Laura Jiménez de Vivencia Home. Estoy aquí para darte una gran noticia. Somos el primer grupo inmobiliario en participar en el showroom del Centro Comercial Lago. Como sabes, el centro comercial es el más grande de Andalucía. Si tienes tu vivienda en venta y quieres que la veas más de 50.000 personas, es muy sencillo. Ponte en contacto con tu asesor de zona y él te dirá cómo. Te lo recuerdo, los días 29, 30 de noviembre y 1 de diciembre en el Centro Comercial Lago. Te esperamos. Gracias por ver el video.